El trabajo legislativo de este Parlamento ha sido constante durante esta semana. Es por ello que le damos la más atenta bienvenida a una nueva emisión de su informativo en lengua de señas salvadoreña, LESA, para conocer lo más relevante del trabajo de las comisiones y de la sesión plenaria ordinaria número 84. Iniciamos. Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales iniciaron con el análisis de las iniciativas para modificar la Constitución. En la primera, se propone agregar un inciso tercero al artículo 62 para que se reconozca la lengua de señas salvadoreñas, LESA, como lengua primaria para las personas sordas. Este sistema de comunicación fue impulsado oficialmente desde 1992. La segunda moción busca reformar el inciso segundo del artículo 63, siempre de la Constitución, para reconocer a los pueblos afrodescendientes. En ese contexto, los parlamentarios recibieron a la fundadora de la Asociación Salvadoreña de Sordos, Griselda Celedón, declarada por el Congreso como hija meritísima de El Salvador, quien en el 2015, quien destacó la necesidad de que la población sorda tenga acceso a la lengua de señas salvadoreñas. Dijo, las personas sordas deben ser parte de nuestra cultura, de nuestra comunidad, y ellos necesitan desarrollarse y comunicarse. La Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento público en el marco del 85 aniversario de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Japón. En el documento se expresa el agradecimiento por toda la cooperación otorgada a esta nación a lo largo de estos años, con lo que han contribuido de gran manera a mejorar la calidad de vida de muchos salvadoreños. Además, este órgano de Estado expresa su deseo que Japón continúe apoyando el desarrollo de El Salvador en áreas como educación, salud, cultura, infraestructura, prevención de riesgos de desastres naturales, entre otros. Por otra parte, los parlamentarios reafirmaron los lazos de amistad y de cooperación entre ambas naciones. Con la finalidad de que el país pueda disponer de una normativa que garantice el derecho que tienen los deportistas y la población en general al deporte, la Asamblea Legislativa aceptó las observaciones que hizo el presidente de la República al Decreto Legislativo número 491, de fecha 28 de noviembre del 2009, el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador. De esta manera, se da seguridad jurídica a su aplicación y se cumple el objetivo de actualizar la normativa. Sobre las observaciones, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte consideraron que las argumentaciones vertidas por la Presidencia de la República son atendibles, por lo cual es necesario modificar algunos artículos, sin tocar el fondo de la intención de normar por parte del legislador. Algunos artículos observados son el 56 y 57, referentes a los programas de salud para los deportistas de alto rendimiento. De esta manera, se garantiza el seguro médico hospitalario contra accidentes y de vida como beneficio para los deportistas de alta competencia que conformen las selecciones y la atención psicológica deportiva. En el marco del estudio del Anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el diputado presidente Mario Ponce precisó Las leyes no son perfectas, no hay ley perfecta, pero estamos en la obligación de hacer todo lo posible porque la normativa cumpla con todos los aspectos ordenados por la Sala de lo Constitucional. Ese es nuestro compromiso. No podemos decir que lo que estamos haciendo no está apegado con el mandato de la Sala, ya que la Sala dijo, escuchen a las víctimas y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Sobre esta premisa base, el evento permitió que las víctimas del conflicto armado, sus familiares y organizaciones afines pudieran presentar por escrito o de forma verbal sus propuestas u observaciones sobre las penas y mecanismos de reparación de daños, entre otras temáticas. Entre los aportes recibidos por los diputados, destaca la necesidad de establecer en la ley programas con atención psicoterapeuta para las víctimas del conflicto armado, reivindicación y reparación para ellos y no extinguir la acción penal, ampliar los pasos que abarca la ley y los plazos para abrir los archivos de la Comisión de la Verdad y hacerlos públicos. Asimismo, considerar la prisión como uno de los fines de la justicia. En el proceso de estudio del Proyecto de Ley de Inclusión a las Personas con Discapacidad, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad consignó en un artículo el derecho que las personas con discapacidad tienen para votar y postularse a cargos de elección popular sin discriminación, como candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales. Con la disposición avalada, los parlamentarios buscan garantizar la participación plena de este sector en la política y que la misma se realice en igualdad de condiciones. De acuerdo al presidente de la Comisión, el diputado David Reyes, es importante que en la normativa se plasme la participación política de las personas con discapacidad y en ese sentido, aseguró que serán los partidos políticos los que promoverán la participación de las personas con discapacidad dentro de sus plantillas de elección popular. Además, en la sesión se evaluó la posibilidad de que los medios de comunicación adecúen su transmisión en un formato inclusivo a personas con discapacidad. La Comisión buscará consenso al respecto. Ante la preocupación por la salud de los salvadoreños al suministrarles en las últimas semanas agua de mala calidad y de forma irregular por la autoridad competente, el Pleno Legislativo autorizó interpelar el próximo 15 de febrero al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Frédéric Benítez, así como a la titular del Ministerio de Salud, Ana Orellana Bendec. La interpelación tiene como objeto que la Asamblea reciba las explicaciones de los ministros o encargados de despacho o de los presidentes de instituciones oficiales autónomas respecto de sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia o sobre una cuestión de interés público, a petición de uno o más diputados o diputadas. De acuerdo con el numeral 34 del artículo 131 de la Constitución, señala el artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa Real. La intimación se realizará en una sesión plenaria convocada para ese único propósito. Según el Real, es obligación de los funcionarios asistir a la interpelación para contestar las preguntas y repreguntas que los diputados le realicen. De no asistir y no justifique previamente la inasistencia, quedará de puesto de su cargo. Muchas gracias por su atención a este informativo en lengua de señas salvadoreñas LESA. Recuerda buscarnos siempre en el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa y compartirlo con la comunidad sorda que conoces. Hasta pronto.